Si eres como yo, baby, si estamos aquí, yo te quiero toda pa' mí, pa' mí Y tú y yo, juntito bajo el sol, qué rico tu calor, mi amor Y tú y yo, juntito bajo el sol, qué rico tu calor Yo no necesito una mansión, un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu voz que estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata al lado al lado Yo no necesito una mansión, un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu voz que estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata al lado al lado Hey, de tu voz que estoy enamorado Hey, bailando una bachata al lado al lado